La historia de la ciudad de México La historia de la ciudad de México La historia de México Bueno, vamos a cambiar de alarma por acá Ya es más lejos Pero resulta que hoy están Hoy era el día ¿Dónde están? Dime toda la vuelta ya ¿Dónde están? 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 Oh, le tiró una granada Esa que se pegan, che Y se la pegué en la espalda ¿De da en la Hell's? ¿Dev arbitraron? ¡McPIT! ¡ losers! ¿Dónde están? No 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 How am I done? No 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 Lo Alright Alright Good Alright Ready Alright Okay Unos trajes, no? No hay nada Ahhh, que ojeste, boludo Justo que lo agarro de espalda me matan No tiene que matar perro, que Dios, ese Dios, hija de puta No hay que matar, no hay que matar No hay que matar ¡Suscríbete! 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 No 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 ¡AH! ¡Hijo de puta! ¿Cómo mierda lo que se hace? un tronco de círculo inbound ya esta gorda? vamos rambi bulti con esa cámara final mirá 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 donde vas? en el medio de la cabeza si señoras y señores 1,2 vamos siempre en el podio los muchachos ahora si 1,2 vamos radio bueno ahora si me voy a morfar bueno papi nos vemos después o mañana? si puedo me conecto vale dale tranquilo nos vemos bueno bueno nos vemos bueno señoras y señores así estamos ayudando al digamos al clan al clan que somos 4 perros cualquiera que se quiera unir está invitado a unirse por favor escuchen este video estas plegarias